Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Vamos a continuar por aquí, Master Daeminium desde el servidor de Eredur, Drakensan a tope Vamos a ver, bueno, os cuento un poquito, ¿vale? Ideas que tengo para hoy Lo primero de todo, enseñaros este estupendo casco que me ha tocado Me encantaría que se pudieran arrastrar las ventanas Bueno, lo veis aquí en el personaje, ¿vale? Porque por el otro lado no lo puedo poner Es un yermo, ¿vale? Que es el yermo del matalobos Está bastante, bastante bien ¿Vale? O sea, bueno, pues cositas que tocan La verdad que tenía otro más, si me hubiera gustado haber conseguido un par para verlo subido de nivel, ¿vale? Pero, nada, bueno, pues lo tengo en nivel 1, es lo que toca, que le vamos a hacer Ahora hay que intentar poco a poco ir consiguiendo que mejoren Y luego después ya, por otro lado, conseguimos la cadena de estas matalobos Que de estas sí que tenía 4, ¿vale? La junté, hice este objeto Pero como tengo el set del cristal mecánico, ¿vale? Realmente el set es el del mecánico Pues como que tampoco, aunque me mejora, ¿vale? Pero luego después en realidad perdía mucho, ¿vale? Porque los daños críticos más 20% Y toda la historia, bueno, pues como que perdía bastante, ¿vale? Porque en proporción A ver, para enseñaros, ¿vale? Vamos a verlo, si yo cojo y me pongo esto Eh, perdón, esto, aquí sí ¿Vale? Quitamos el cristal mecánico, me voy a 921, bajo a 234, 35, 47 Y velocidad de ataque, 1,36, ¿vale? Si volvemos a equipar esto, 931, ¿vale? Seguimos con la parte de ataque Son 10 puntos menos de ataque O sea, no es mucho en ataque Pero en daño son un 40% menos de daños críticos, ¿vale? Lo cual es una burrada Pero no soy una burrada Así que no creo que me lo equipe, ¿vale? O sea, está bien tenerlo Por aquello de mi colección personal Pero no vale tampoco de mucho como objeto ahora mismo, ¿vale? Me tocó también la gemita esta De valor de impacto crítico aumentado en un 1% Que supuestamente mezclada con una runa sanguina Y con, no, con dos runas sanguinas creo que era Podías hacer una de mayor valor, ¿vale? Pero, bueno, me he quedado con esa Que no estaba mal tampoco Y ya está Sin más ni más Y quería terminar de poner por aquí Algunas otras gemas que tengo, ¿vale? Porque tengo algunos huecos En donde era, aquí ¿Vale? Porque tengo algunas gemitas de estas Que, bueno, pues yo que sé Si hay hueco, ¿por qué no ponerlas? Tengo la verdad puesta aquí esta Que es más 7 de valor de armadura Y esta me da el doble, ¿vale? O sea, a lo mejor estaría bien equipar esa Lo que pasa es que, bueno No es que sea mucho Pero algo es, ya sabéis Todo ayuda Así que vamos a verlo Y nada Tendría que estar ahora estudiando Pero hoy estoy incapaz Bueno, para cuando se suba esto Ya se habrá subido el vídeo de Minecraft De ayer Y ya veréis que estaba reventado O sea, pero literalmente O sea, una cosa por demás Y hoy después de estar con Con el tema de lo de la moto Pues más todavía Más todavía Porque te metes Bueno, llevo una chaqueta Llevo una serie de cosas ¿Vale? Chaqueta, guantes, el casco Unas rodilleras Las botas especiales Bueno, llevo Unas cosas, macho Que yo, de verdad Cuando termino de equiparme Para hacer la práctica de moto Me pienso que en cualquier momento Van a empezar a sonar las trompetas Y voy a tener que salir corriendo A la batalla, ¿sabes? O sea, una puta armadura Del copón y medio Que está bien, ¿sabes? O sea, el tema de las protecciones Pero me parece un poco excesivo Para donde yo voy a estar ¿Sabes? Que tampoco Tampoco es para tanto, ¿sabes? Así que, bueno Quería completar por aquí Algunas misiones Y como te decía Tanta equipación Lo que hace al final es que Pasas un montonazo de Un montonazo de calor Sudas un montonazo Y, bueno, es un lío Voy a abrirme otra Coca-Cola Llevo ya una, macho O sea Menos mal que esto No es sin cafeína O sea, que es posible que esta noche Este bastante hiperactivo Pero no me preocupes Vale Ciudad-Templo en Nahuatlán Y por sus restos Estas son las que tenemos Tenemos luego después Los primeros de tres En Nahuatlán También, ¿vale? Es que tenemos por ahí unas cuantas En la senda ígnea Tendríamos las de los 400 Pero bueno Esta es para No es tampoco Gran cosa, ¿vale? Es únicamente para conseguir Otro acceso a A la sala de la alianza Esta Vamos a ir a entregarla Vamos a ir allá al TPT Vamos a entregarla Y nos quitamos cosas Perdón Traguito Oh, madre mía No me pagan por hacer esto, eh Que lo sepáis O sea No enseño ni la marca ni nada Porque me da igual Pero Pero Dios Es que estoy seco O sea, pero seco Literalmente Con los labios Que me los noto Cuarteosito, macho Ah, el polvo Un poco tarde Pero bueno Se lo llevaré a sumo Chabanictac Ahora mismo Si es que tiene tiempo Para verme Seguro que me aplaude O sea, que nos aplaude Por supuesto Claro, hombre Que te conozco, bacalao Vale Pues esto ya lo tendríamos Y ahora Bueno, pues tendríamos Las misiones de Nahuatlán Porque Esta La voy a quitar directamente Porque ya sabéis Que estaba bugada, ¿vale? No consigo No consigo hablar con el tío Encontramos ya el sitio Me lo dijeron donde estaba Pero no consigo hablar con el, ¿vale? O sea, no me sale para hablar con el Así que Es tontería Cancelamos la misión Ay Vale Cuna de la vida ¿Vale? Y cuna de la muerte Esto Es la siguiente parte O sea Hace unos capítulos, ¿vale? Porque Bueno, entre que Hemos estado con eventos Etcétera Hace un tiempecillo Que nos continuamos con las misiones Pero si os acordáis Teníamos que encontrar La entrada De la De la Vida y de la muerte Aquí en Nahuatlán Así que Vamos a ir para allá Dios, aprovecho y pego un tragaco Porque es que De verdad Estoy seco Seco completamente A ver No sé Durante el evento La verdad que he tenido la sensación Eh Como que Uy Lo siento, chico Has muerto He tenido la sensación Como que Los bichos eran bastante Más duros de lo normal No sé O sea Me da un poco Me da un poco esa sensación Ya está Aquí el cráneo de Nonami Vale Y con esto ya tenemos Una de las partes No me acuerdo Como tendríamos que hacer Para entrar aquí Encuentra el portal La lacuna de la muerte Deposita la clave de cristal Y este Encuentra el portal La lacuna de la vida Vale Que es el de arriba O sea Vamos a ver Este de aquí abajo Por aquello De que estamos al lado Y yo digo Durante el evento Es que He tenido completamente La sensación Como que Eran bastante Más tochos Los bichos No sé por qué O sea Habrá sido una sensación Mía Pero Pero realmente Me daba Joder tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? ¿De aquí? ¿Eh? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Vamos a intentar Determinarlo Con la partida posible Me encanta Las cosas así Además A ver Hostia Pero si no le he hecho nada Al guardián Tío Pensaba que Le había quitado algo de vida No le he quitado nada todavía ¿Sabes? Vale Vale O sea Cliqueo aquí arriba ¡Aaah! Ya estamos Con los temas Que mal me sienta eso Bueno Vamos a ver Por aquí ¿Qué misión tienes para mí? Si queréis entrar a la cuna de la muerte Debéis devolverle a muerte Y las almas de los muertos profanados Eliminad las momias del templo Que han sido arrebatadas a la muerte Vale Vale Esto Parece fácil No voy a ir otra vez Por el otro lado Porque Paso de guardianes Que seguro que aquí hay otro Pero bueno Paso De guardianes A ver Momias ¿Cuántas hay que eliminar de estas? Vale O sea Hay que conseguir las armas Eso quiere decir Que ya estamos con un drop Ay Bueno No pasa nada Pecunio Hijo de Plinio Segundo El grande Bueno Pues Pues eso El evento en sí Creo que no le ha llenado el ojo a nadie Creo que no ha conseguido Digamos entre com Entre comillas Eh Superar las expectativas De todo el mundo ¿Vale? Es una cosa ahí Que bueno Está bien Está bien como evento Pero No sé Es un poco más de lo mismo No amplía Para nada La historia No Eh Parece que quiere ahondar un poco La historia De los NPCs Pero No sé Es como Como bastante Bastante Que parece que Lo han sacado así En plan de Sobre la marcha No sé Eh Hay sprites O sea Hay Hay modelos nuevos Etcétera Lo cual Implica que hay un trabajo detrás O sea que realmente Eh Sí que se ha realizado un trabajo Pero Eh No sé Me da la sensación como que Se les ha quedado corto ¿Sabéis? O sea Como que No han hecho todo lo que tenían pensado O algo así Y de hecho No sé Yo creo que también Por lo que retrasaron el evento Es porque A lo mejor la gente que lo probó En En el servidor de prueba Ya les avisó De que Mmm No les estaba terminando De convencer ¿Sabéis? Como te digo O sea Y estoy casi seguro Que algo Algo ha tenido que pasar ahí Para que Para que de pronto Se haya retrasado Tanto un evento programado Etcétera Pero es que luego después El evento en sí Tampoco te creas tú Que dice nada en especial O sea No sé Eh Que se supone Que hay un oasis Que el oasis Lo han secado Que han matado A todos los del pueblo No sé Pero Es como que Siempre tengo La sensación De que le falta Profundidad A los personajes En Drakenstein ¿Sabéis? O sea Como que Digamos que Cuando estamos hablando De un De un NPC En general ¿Vale? Como que los NPC Te daría exactamente igual Quien te estuviera hablando En el sentido En el sentido de que Tienen todos La misma La misma personalidad O sea Pongas una Un texto Pongas otro Te da igual O sea Al final Es lo mismo Para ti Es el mismo El mismo tipo de personaje No sé si me explico Eh Carentes un poco De emociones Y tal Que aunque Les quieren Les quieren dotar Un poco De ese sentimiento Digamos que Es poco aparente O sea No sé Ahora mismo Por ejemplo Nosotros tenemos Al personaje este Que hay en el TPT Que se le ve Que quiere Quiere ser El que consiga El favor del Del líder ¿No? Por decirlo de alguna forma Y está haciendo Todo lo posible Por ello Pero es como que No llegamos nunca A terminar de ahondar En cuáles son los motivos Que tiene esa persona Para Para querer Ser el nuevo El nuevo Supremo Digamos O por ejemplo En el caso De este hombre El otro Guardián Que fuimos Bueno No guardián Es el El nuevo Sacerdote O algo así Del templo Al que ayudamos Que le tenemos que llevar Ahora una Una capa Etcétera Etcétera Es como que No hemos terminado De andar Excesivamente En su personaje No hemos tenido Una interacción Con él Como podamos notar En otros juegos Si queréis Si queréis entrar A la cuna De la vida Debéis llevar De la artalla Las cabezas De sus enemigos Como ofrenda Cazad a los Chillacielos Chillacielagos Que se burlan Del poder de la vida Vale Por ejemplo Estos guardianes ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se crearon? ¿Por qué hay uno De cada tipo diferente? ¿Por qué hay uno Que es de hielo? ¿Uno que es de fuego? O sea Simplemente la zona ¿Por qué hay distintas zonas En esta isla? O sea No sé ¿Se dividió el mundo De alguna manera Y entonces los elementos Como están corruptos Han creado zonas diferentes? ¿O es simplemente cuestión De que en En esas distintas zonas Digamos Existen Entidades Que han creado Yop Han creado Esas Esas habilidades No sé O sea Es como que Está todo bastante Bastante necesitado todavía De alguna explicación más O por lo menos Ya os digo Es mi sensación Yo Creo que Hay Incluso Dentro del El mismo tipo de mecánica Los personajes Por ejemplo De De Diablo ¿Vale? Pues Digamos que aunque sean Misiones secundarias Te hacen entender más El El Sentimiento que tienen O sea Aunque sea simplemente A partir del retrato Los retratos que utilizan En Dragon Sun Son retratos genéricos ¿Vale? Todos los retratos son iguales Es un retrato de una persona Y que muchas veces Ni siquiera coincide con el modelo O sea Ha habido veces Lo sabéis que por ejemplo Tenemos Tenemos el retrato Que es de Yulop En todo momento Y no diferenciamos Entre la abuela Del tío No sé Alguna característica Diferente Algo Se me seca la boquita Así que Así que ya os digo Es un poco como que Un universo Tan amplio Como el que están creando aquí Lo veo Falto O carente De sentimiento O sea Es como que todavía Me hace falta Algo para que Para que Dragon Se enganche O sea Algo que realmente Te motive A A estar haciendo Estas misiones O No sé Por ejemplo En el caso De Warcraft Las misiones De De Varian Gruin ¿Vale? Todo lo que es la misión De De la parte de Bueno pues De como Hay que ir a buscar A su padre De luego después Las misiones De Barbabronce O sea El como te encuentras Siempre a un personaje Que está por ahí perdido Creo que Eso lo consiguieron Hacer bastante bien Con Con el El maestro De normo El Que no me acuerdo El mismo Como se llama Y eso no lo han recuperado Con ningún otro No hay ningún NPC que sea carismático Per se O sea No sé Vemos a Tavo Porque estamos acostumbrados A verle Porque tenemos que comprar Allí los Los fragmentos Para ir a los distintos sitios Si no ¿Quién se acordaría de Tavo? O sea Aparte de porque se parece A Al personaje este De De Overwatch Aparte de eso No sé No No veo ninguna Ninguna característica especial Nada que me llame Especialmente De ese personaje Como para poder Tenerlo digamos Entre una serie De personajes favoritos Esto Ya os digo O sea Evidentemente Habrá gente que diga Bueno es que esto es un free to play Y ya que es un Free to play Bastante esto Todo lo que se ha creado Y si Estoy de acuerdo Hasta cierto punto Con esa afirmación ¿Vale? Estoy de acuerdo Porque efectivamente Tenemos mucho contenido Para hacer un juego gratuito Pero también es cierto Que tenemos unas suscripciones premium Que cuestan un huevo No sé cuánto sea El número de jugadores Que tenga Drakensan ¿Vale? Supongamos Supongamos que sea Un millón de jugadores ¿Vale? No lo sé A lo mejor son más A lo mejor son menos Pero bueno Contemos con que Del millón Solamente un 20% Pagan una suscripción premium ¿Vale? Un 20% a la gente Que creo que Lo supera con creces El 20% Porque conozco A bastante gente Que paga premium ¿Vale? Pero bueno Supongamos que solamente Un 20% El 20% De un millón Son 200.000 200.000 Por Los 10 euros ¿Vale? Que te cuesta Que te cuesta el mes Estás hablando De un señor Pico mensual De dinero Para poder mantener Tranquilamente A todos Los programadores Que necesites Sobre todo Teniendo en cuenta Que los programadores No están contratados Para una Una única O sea Están en una compañía Eso quiere decir Que desarrollan Para distintos Para distintos videojuegos Y para distintas cosas Entonces Es como que lo veo Lo veo que Es una excusa Es decir No bueno Es que es un juego gratuito Vale Lo veo excusa O sea Realmente Porque están cobrando Por ello Entonces Creo que Para los jugadores Si quieren realmente Mantener al jugador Deberían conseguir Ofrecer algo diferente Y creo que lo primero Que Que podría venir bien Es el hecho De que nos sintamos Más identificados Con el juego La mitad de la gente Estoy seguro De que no saben Que este mundo Se llama Dracania O sea Casi seguro De hecho Vamos O sea Habrá gente que Únicamente Identifiquen los sitios Por el nombre Del servidor ¿Quién sabe Por ejemplo La historia De Destructor? O sea ¿Por qué Destructor Está ahí? O sea Es una máquina ¿No? Se supone Vale Pero Heraldo 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 exactamente Que hace un Ese dragón ahí O sea Se supone que Que ha sido llamado De alguna manera ¿No? O sea Es Lo que Lo que nos han dicho Que se supone que Los dragones Que estaban atacando La isla Pues se han asociado Con un ente Malo malísimo ¿No? Es un poco Es un poco Lo que nos han explicado O la parte Que nos han querido explicar Venga Aquí tú De repente tú ahí Vale Ahí Ya 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 He dejado las esencias fuertes Me ha quedado una cuenta ahora Pero bueno No pasa nada Cambiamos en un momentito Entonces Digamos que Hay muchas cosas En las que yo creo Que podrían incidir Por ejemplo Lo del El Había un El ¿Cómo se llamaba? El IG-7 O el IV-7 Bueno Había como un comando Que Que existía dentro de De lo que es Warcraft Que se supone que son Como El servicio de inteligencia ¿Sabéis? Y ese servicio de inteligencia Tenían su base Podías ir a verlos Y de hecho tenían Como objetos únicos Que te los daban Únicamente En ese sitio ¿Sabéis? Como os digo ¿No? Entonces A lo mejor Integrar de esa manera Ese tipo de mercaderes Porque ahora mismo Por ejemplo Es el tonovo Y porque es un mercader especial Que cada cierto tiempo Nos da unos objetos De la leche Si no Tampoco Tampoco tendríamos Excesivo interés En ninguno De los mercaderes Zahir Si Pues bueno Como es el Que se encarga De los mantos Pues digamos Que tenemos Un poco más De interés En él Pero Pero no sé Son NPCs Que son bastante 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 Secundarios Por ejemplo Una vez que ya Ayudamos al príncipe En todo el tema Aquel de lo de la guerra Etcétera Etcétera No hemos vuelto A saber nada De él O sea ¿Qué es lo que nos está Motivando a nosotros A avanzar en el juego? ¿Quién nos dice O en qué momento Tenemos esa sensación De grandeza Que nos dan Otros Otros juegos Porque por ejemplo En el caso de Diablo Al poco tiempo En cuanto tú vas Consiguiendo objetos La sensación de poder Es más que latente Y realmente Tienes un personaje Que es Relativamente débil O sea Que puede crecer Todavía mucho Puede conseguir Un montonazo de objetos Y aún así La sensación esa De poder La tiene En Draken Sand Existe Pero no existe Ese modo De colaboración O sea No está trabajado Al final Draken Sand Nos está ofreciendo Un juego En el que Nuestro único objetivo Es matar Pero matar Sin saber por qué O sea No tenemos No tenemos un objetivo real Yo ahora mismo Por ejemplo Estoy haciendo esto Porque quiero abrir Porque quiero abrir Otra parte del mapa Pero no sé Por qué quiero abrirlo O sea Realmente se supone Que estoy luchando Contra una entidad maligna Pero No sé O sea No sé quién es El malo malísimo Al principio Del todo Nos presentaron A un A un malo De hecho En la parte del tutorial Prácticamente Lo sabéis Que Se llevaba el bastón Y a partir de ahí Entrábamos a un mundo Y No hemos vuelto A saber nada del bastón Ese malo No ha aparecido Digamos De una forma directa Sino que se supone Que el culto Necessary Está presente Pero no hemos vuelto A ver A un malo malísimo De hecho No hemos tenido Una interacción Que suele existir En la mayoría De los juegos En la que El malo Se deja ver De continuo Vámonos por ejemplo A los Crash Bandicoot O incluso A los Super Mario De toda la vida El Mario aparecía Al final De cada nivel O por lo menos Una representación válida Como la por ejemplo De Super Mario World Cuando estaban Los hijos Suscríbete Y comenta Guay Vale Es que hay por ahí Alguien del clan Por cierto Os he agregado Todos los que Me habéis comentado Y con esto Os quiero decir Esto no es una crítica Creo que Dragon Sun Puede resultar entretenido Pero creo que puede Tener muchas facetas De mejora Por delante De crear nuevos eventos O sea Creo que conseguir mejor De alguna manera Lo que es El El sentido del juego Ay Me mataron Creo que iría Bastante mejor Antes que estar creando Más y más eventos Ahora mismo Por ejemplo Todo esto viene Simplemente por el hecho De que A mi modo de ver El evento que han hecho Se les ha quedado corto Y se les ha quedado corto Por lo mismo Que les suele pasar siempre Que tampoco ha pasado nada Disfrace de la conocida Tío O sea No sé Me imagino que habrá Muchas peticiones De la comunidad Me imagino que muchas Se las pasarán Por nosotros los cojones Porque costará mucho Hacer Muchos de los cambios Que la comunidad plantea ¿No? Pero sí que es cierto Que creo que si Si Dragon Sun Quiere mantenerse A lo largo del tiempo Tiene que reinventarse O sea Sin lugar a dudas O sea Necesita reinventarse Y esa reinvención Pasa por Por cambiar Las dinámicas Y cambiar Tanto la dinámica De jugador Porque Creo que Por ejemplo El tema del PvP Está Está bastante manejo Yo no juego PvP Pero me imagino Que la gente estará Un poquito hasta el rabo Hacer siempre los mismos mapas No sé Me lo podéis dejar en los comentarios A lo mejor a la gente Le encanta hacer los mismos mapas Y bueno Tenemos el ejemplo Por ejemplo Del LoL Que es siempre el mismo mapa Bueno Podríamos Podríamos pensarlo Desde ese punto de vista Pero creo que Que si hubiera Más modos de batalla A lo mejor un modo de batalla Que en lugar de ser 6 contra 6 Existiera un modo de batalla Entre clanes Sería la leche Porque eso Incentivaría El hecho de De conseguir clanes poderosos Ahora mismo La única motivación Es esta O sea Conseguir Una Un bonificador Más alto Para la experiencia Ese es el objetivo De tener un clan grande Lejos de eso Es únicamente Tener amigos Con los que Poder realizar Los distintos Eventos ¿Sabes? Pero no hay nada Que te Digamos Te impulse A A decir No bueno Es que Quiero estar En un clan grande ¿No? Más allá de De lo que es Tener un buen Bonificador Y Y tener gente Con la que jugar No hay mucho más Vale Voy a decirse Lo que estoy grabando ¿Vale? Para que lo sepan Y nada Ya veis O sea Aquí El clan que tenemos Es un clan De gente de muchos niveles Pero ahí está Uy Perdón Aquí Va creciendo Toda la gente Que me habéis ido diciendo Os he ido agregando ¿Vale? Hace poco Incluso me escribieron Por Twitter Y Yo voy agregando Espero que tengamos un día Un clan Bastante bueno Pero bueno Pues este vídeo Es un poco un vídeo De reflexiones Mientras que me ha todo dicho Porque después de ver el evento Digamos que me he quedado Con muchas cosas Ahí en el tintero O sea Ideas que evidentemente Muy probablemente No lleguen A ningún A ningún lugar Porque evidentemente No creo que nadie De Big Point Este viendo estos vídeos Pero Pero sí que es cierto Que Que bueno Creo que tienen Bastante margen de mejora Sin variar El rumbo del juego O sea Simplemente Modificando Lo que es el tema De la dinámica De los De los jugadores Las conversaciones La dinámica De Del jugador Contra jugador Incluso La parte colaborativa Creo que mejoraría mucho Una tontería Por ejemplo Que existe En otros juegos El tema De la raid ¿Vale? O sea ¿Por qué no podríamos Tener aquí Un sistema De raids? Alguien Que no sepa Lo que es una raid Lo explico Es Digamos Como lo que nosotros Ahora mismo Estamos haciendo Cuando la gente Se junta Para ir a matar A un boss ¿Vale? Pues es lo mismo Pero Pero Con la salvedad De que hay que atravesar Una zona ¿Vale? Es decir Te tienes que juntar Con gente Y a lo mejor tienes Como Dos o tres bosses A lo largo De esa De esa raid Y tienes recompensas Especiales ¿Vale? Bueno pues a lo mejor Incluir algo así En lugar de tener que estar Incluyendo malos Malísimos De final de De saga Que implica Tener que crear Zonas súper amplias A lo mejor hacer Lo que sería Pues lo que ahora mismo Lo tienen como eventos Pero que no esté limitado A una fecha en concreto ¿Sabéis? O sea que Que sea algo como más Más general No, no quiero guardianes Gracias No, no Que no quiero jugar contigo Tío O sea Vete Vete No quiero jugar contigo No me apetece En absoluto Y aún así Parece que se va a quedar Por aquí ¿Verdad? Vale Nos quitamos No me apetece Nada Tío O sea Pero nada Gracias Así Es que No tengo ganas De enfrentarme A un guardián Y que me revente el culo O sea No me apetece Nada Y esto va a ser largo Y tedioso Voy por 11 de 30 O sea Me quedan un huevo Y bueno Pues quería hacer Un vídeo un poco Comentando Todo ese tipo de cosas Que veo Que no son No son críticas O sea Realmente esto es Simplemente Comentario En base a A cosas que yo creo Que se podrían mejorar O sea Hay mucha gente Que piensa Que Drakensan No tiene Margen de mejora Porque el juego Es esto No O sea Hay muchos juegos Que son del mismo tipo Es decir Son juegos De los que va Son ¿Cómo se les llama esto? Roguelike ¿Vale? Es decir Juegos en los que Básicamente Vamos utilizando Nuestras habilidades Y vamos avanzando A lo largo Una mazmorra Matando bichos Pero Eso no quita Para que Para que Se puedan hacer Muchas más cosas Incluso muy interesantes Joder Me he llevado ahí Dos toñazos De los serios A ver Aquí Rackzack O rackzack Así que no sé A ver que os parecen A vosotros Todas esas cositas Es complicado Que vayan a aplicar Nada de todo esto Ya os digo Pero bueno Oye Quién sabe Por lo menos No es lo típico De cojo Me quejo Y ya está No A ver Yo esto tampoco Lo tomo como una queja Creo que el juego En sí mismo Funciona Si no funcionara No tendría El número de jugadores Que tiene Pero sé que es cierto Que la capacidad De retención Que tiene Baja O sea Porque a lo largo De este tiempo Yo he ido entrando En mi lista de amigos He ido viendo Que ha habido mucha gente Que se ha dejado el juego Y por qué Esa tasa de abandono Porque no tienen Nada nuevo Que hacer Aparte de las Qs Etcétera Que bueno Me parece bien Lo de las Qs Es un poco lo que os digo Si ya está implementado El sistema de distancia ¿Por qué no mejorarlo? O sea ¿Por qué ¿Por qué no hacer Algo realmente interesante? En lugar de De estar matando Los mismos bosses Con distintas dificultades No sé Creo Creo sinceramente Que si Deep Point Hiciera Podría mejorar A unos niveles Que le podría llevar A tener Uno de los mejores Juegos de RPG Del estilo Roguelike De estos Habidos y por haber ¿Vale? O sea No sé LoL por ejemplo La especialización A la que ha llegado Yo no juego LoL Lo aviso O sea He visto vídeos Me he interesado por ello Lo que pasa Que veo que Requiere Una capacidad De aprendizaje Que para poder conseguir Jugar medianamente bien Necesitas estar 500 partidas Y yo no tengo ese tiempo Entonces No estoy para ponerme A jugar a un juego En el que tenga que aprender ¿Vale? No No es otra cosa Entonces No juego directamente Pero 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 sí que es cierto Que Considero Que hay Mucho Pero mucho Mucho Margen de mejora ¿Sabéis? O sea Pero bueno Poco Poco a poco Me imagino Que Que alguien Algún día Mirará las cifras Y se dará cuenta De la tasa Hablando de los tiempos Y aunque la gente Vuelve Vuelve Y luego se quita Etcétera Etcétera No deja de ser Un poco caca En el sentido De que Si tú los mantienes De una No te hace falta Que se vayan Y tener que recuperarlos A base de utilizar Campañas de nueva captación Etcétera Etcétera Así que nada Bueno Voy a dejar un poquito El vídeo este por aquí Hemos avanzado un poco Os he contado mis pensamientos Que no es nada más Que un Bueno Pues un poco Una representación De lo que he visto En el último evento Que son Más y más Mobs Mecánicas De mobs Ya hechos Pero Reunidas ¿Vale? Porque muchos Son mecánicas reunidas Y Poco más O sea Es que tampoco Tampoco he visto Nada interesante No he visto nada que Lo mismo que por ejemplo El evento de El evento de luna Si que me gusta Me gusta bastante De hecho No le he visto Nada llamativo Especialmente Al Al otro evento ¿Sabéis? No No sé Me ha parecido Otro evento Sin más Pero no un evento Que me haya invitado A decir Es que voy a pasármelo Porque está súper chulo O porque Hay algo que realmente Me llama la atención No sé Así que es cierto Que en el caso De Drakensan El juego está Muy diseñado Para jugar Tanto solo Como en Acompañado ¿Vale? O sea Eso implica Que muchas de las cosas Las puedes hacer por ti mismo No te hace falta No te hace falta Ir con gente Pero Sería interesante Empezar a implementar Ese factor humano En el que sea necesario Tener compañeros Para poder hacer cosas Eso ayudaría mucho Junto con el tema De la guerra de clanes A mejorar Notoriamente En muchos sentidos El juego Así que nada Lo voy a dejar por aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao